Channel 4 Usted puede encontrar hermosos pijamas y corsetería en general. Además, una delicada sección en maternidad. Prendas para todas las edades y amplio stock en tallas. Recuerde, un lindo rincón para clientes mayores y de tercera edad. Novedosas en aguas, cuadros, mañanitas y camisones. Ubicados en calle 21 de Mayo 525 a Pasos de calle Cóndel en la ciudad de Coyhaique. Los invitamos a visitarnos y ser atendidos en forma personalizada. Lencería Sadi, un negocio con tradición familiar. Los esperamos. LUCAR Repuestos Para asesorar tu compra automotriz. Porque nos conoces. LUCAR Repuestos en Coyhaique. Sinónimo de confianza. Responsabilidad a tu servicio. LUCAR Repuestos. Tradición desde siempre. 30 años de respaldo. Yo soy Rodrigo Navarrete, químico farmacéutico de Farmacias Punto Blanco de la ciudad de Coyhaique. Precios justos, éticos y solidarios. En esta oportunidad le vamos a hablar de la vitamina D. Como todos sabemos, en nuestra zona geográfica, la cual es muy hermosa, nuestra piel produce menos vitamina D al estar menos expuesta al sol. Por lo tanto, debemos administrarla. Pero es importante mencionar que no reemplaza a una dieta equilibrada. Entre los beneficios de la vitamina D tenemos que aumenta la absorción de calcio. Por lo tanto, hace que los huesos sean más fuertes. Preveniendo enfermedades como, por ejemplo, una osteoporosis. Muy recomendable en pacientes ancianos. La vitamina D también está relacionada con el estado de ánimo. Cuando a una persona le falta vitamina D, está con un ánimo bajo, con una posible depresión. La vitamina D, ¿qué es lo que hace? Aumenta el estado de ánimo y nos pone más contentos, nos coloca mucho más felices. También es muy importante en la piel, ya que la vitamina D previene el envejecimiento de la piel. Aumenta la absorción de colágeno. Por lo tanto, también hidrata la piel. Especialmente en mujeres, en donde previene el envejecimiento de la piel. También es muy importante mencionar que es muy requerida en mujeres menopáusicas o en edad premenopáusica. También tenemos calcio con vitamina D. Recuerden que el calcio no se puede administrar solo. Siempre es recomendable administrarlo con vitamina D. Entonces, los invitamos a cotizar en farmacias.blanco. General Parra 197. Precios justos, éticos y solidarios. En el último tiempo se ha experimentado un aumento en denuncias como también en orden de investigar por el delito de estafa. Principalmente en las estafas telefónicas, como también vía internet o redes sociales. En donde comúnmente se utiliza el término del cuento del tío. Donde personas se hacen pasar por familiares de la víctima, haciendo en este caso el engaño a esta. Explicando más o menos alguna situación de peligro. En donde juegan con los sentimientos de la víctima para que hagan el depósito del dinero a estos sujetos desconocidos. Otra modalidad es cuando sujetos se hacen pasar por ejecutivos bancarios. Llamando telefónicamente a la víctima y solicitando, en este caso, las claves de las tarjetas de crédito o débito, como también de las cuentas bancarias. Estratégicamente señala lo siguiente. Digite su clave con el teclado del teléfono. No me la diga a mí, sino al teléfono. Y estos sujetos han detectado que tienen una máquina que puede identificar el número que las víctimas digitan y así, infortunadamente, logran la sustracción del dinero. Hay que tener en claro que nunca una entidad bancaria o algún organismo financiero va a solicitar la clave de seguridad de las tarjetas bancarias, como también de la cuenta digital. Así mismo hacemos un llamado a realizar la denuncia correspondiente cuando tengan alguna duda o son víctimas de este tipo de delitos, acercarse aquí a la Policía de Investigaciones de Porto Aysén, Carrera 731, para realizar la denuncia. Mi nombre es Natalia Vargas, soy la coordinadora comunal del programa Mujeres Jefas Hogar. Promueve y fortalece la inserción y permanencia laboral de las mujeres trabajadoras, que tengan responsabilidades familiares y que tengan un rol protagónico en lo que es el sustento económico de sus hogares. Uno de los apoyos principales es Formación para el Trabajo. Buscan desarrollar habilidades y competencias en las mujeres que le permitan mejorar sus condiciones de empleo. Nosotros estamos apoyando a postular a los fondos de microdependimiento indígena en lo que es capacitación de gestión de negocio, aprender a ser emprendedora. Como también tenemos mujeres que se plantean proyectos laborales en el área dependiente, que es cuando nosotros queremos trabajar. También nos vinculamos con la OMIL, Apoyos en Salud. Todos los años se hacen operativos oftalmológicos de EMPA, de PAP. Tienen que saber que si usted postuló el año pasado y por algún motivo usted no quedó o no pudo participar, tiene que renovar su postulación el próximo año, porque no es que quede en una lista para siempre. Tienen que volver a renovar su postulación todos los años para ver si este año va a salir favorecida. El programa 4-7 es un programa en convenio entre Municipalidad y Sanamérica, con una cobertura de 25 niños y niñas. Busca dar apoyo a mujeres trabajadoras y madres cuidadoras de niños y niñas quienes no tienen con quién dejar a sus niños después de la jornada escolar. Realizamos apoyos transversales a nuestros niños. Uno de ellos es el taller de organización escolar. Realizan sus tareas provenientes de cada curso para así bajar la carga una vez que los niños y niñas llegan a sus hogares. Realizamos talleres deportivos, talleres de computación, biblioteca, entre otros. El programa 4-7 se imparte en diversos establecimientos en la comuna de Aysén. Tenemos la Escuela Litoral Austral en la Escuela Almirante Simpson en Puerto Chacabuco y tenemos la Escuela Poetizadora y de la Mistral. Podrás saber de esto y mucho más del trabajo municipal en la sesión Conoce tu Mónica. La primera parroquia de la región de Aysén es para celebrarlo y también a la vez es un desafío porque por ser la primera debería dar el ejemplo a toda la región de una vida y una pastoral activa, potente, comprometida, participativa y por lo tanto felicitamos a todas las comunidades de ahora pero también damos gracia por tantas, tantas personas que han hecho el bien a lo largo de estos 90 años. Desde los primerísimos, el Padre Baisser, los más valientes, que se atrevieron a venir a Aysén, un lugar prácticamente deshabitado y casi con los inicios de la historia de la región. Por lo tanto fueron muy valientes, muy sacrificados y para qué decirlo, siervo de María. Muchos dieron su vida aquí, y tantas laicas y laicos que han hecho una viva iglesia aquí en Puertesal. Se ha detectado que muchas personas adquieren bienes, ya sean eventos electrónicos o algún otro bien mueble, a unos precios que están por muy debajo del mercado. Cuando nos veamos nosotros en alguna plataforma virtual o nos llega alguna oferta respecto de alguna compra-venta, de algún elemento a muy bajo precio, hay que dudar. Personas infortunadamente caen en esta trampa, hacen el depósito y posteriormente son bloqueados de redes sociales o del teléfono en donde se dan cuenta que estas personas fueron engañadas. Si en plataformas virtuales observa alguna oferta muy tentadora, desconfíe. Es bueno verificar quién está vendiendo tal especie o quién la está comprando. Asimismo, si ve una oferta muy llamativa o muy tentadora, es preferible cotejar junto a otras ofertas con determinados elementos que sean de similar característica. Si el precio está por muy debajo, desconfíe y evite hacer la transacción con el ofertante. Asimismo, siempre recomendamos verificar la identidad de la persona que se encuentra vendiendo el producto como también quien está comprando. Algunas plataformas tienen un ranking de puntuación de ventas de las especies. Así se puede verificar si esa persona es real, si tiene alguna buena puntuación o realmente se trata de una estafa. ¿Por qué nos aconsejamos hacer la denuncia? Ya que esa denuncia que usted realiza acá se envía al Ministerio Público. El Ministerio Público envía una orden de investigar a la policía con la cual se genera un proceso investigativo, lo cual podría llegar a la detención de los sujetos que cometieron el ilícito, lo cual también debería que no sucedan más este tipo de estafas acá en la ciudad de Puerto Vicente y en Chile. Asimismo, hacemos un llamado a realizar la denuncia correspondiente y cuando tengan alguna duda o son víctimas de este tipo de delitos, acercarse aquí a la Policía de Investigaciones de Puerto Vicente, carrera 731, para realizar la denuncia. Hoy día hacemos entrega y término al proyecto, tan anhelado proyecto para mi población. Fueron, el nombre del proyecto se llama Una Nueva Visión para la Villa España. Consistió en entrega de lentes a 60 vecinos de nuestra población. Con esto uno va aprendiendo y la idea es estar atenta a nuevas postulaciones y así poder avanzar con nuestra población. Y también tuvimos que ocupar la Casa de la Cultura porque estamos en planes de tener nuestra sede propia en nuestra población. Agradecido a la Junta de Vecinos y a la Presidenta que ha hecho este gesto para todos los vecinos. Si Dios quiera que vea bien ahora, que sigan trabajando como están trabajando hasta ahora no. Desde el gobierno regional de ICEM y su consejo, hemos puesto un foco muy importante en la seguridad de nuestra región. Y hablar de seguridad no es solamente hablar de un ámbito de la seguridad. Hablar de seguridad tiene que ver con emergencias, con desastres, con la capacidad que podamos tener de prever cómo nos preparamos frente a estas situaciones. Desde ese punto de vista, comentar que los municipios han ido históricamente asumiendo distintas funciones. Hoy día los municipios tienen una función que es fundamental dentro del sistema de respuestas ante una emergencia. Con nuevas facultades, con nuevas obligaciones. Pero como decimos nosotros, muchas veces la política pública no viene acompañada de recursos. Que buscamos a través de esta iniciativa, y agradecer en particular el apoyo del Consejo Regional, de cada uno de los consejeros regionales que aprobaron además esta iniciativa, que buscamos que nuestras comunas, entendiendo que la región de ICEM tiene municipios que son pequeños, municipios que tienen pocos recursos, que puedan contar con lo básico y con lo mínimo para poder dar respuestas a la comunidad en caso de situaciones de emergencia. Es así como hoy día estamos muy contentos de entregar estos vehículos. Son nueve camionetas. Hoy día estamos entregando seis. Sí, hay tres que nos alcanzaron a embarcar. Así que estamos entregando seis, pero son nueve vehículos. Y además, una lancha. ¿Por qué una lancha? Porque el hotel no le sirve tener una camioneta, ¿cierto? Y eso es hacer política pública con pertenencia a travestiado. Porque hoy día necesitamos que la respuesta sea la más adecuada. Relevar también que estas camionetas vienen, sus camionetas que vienen transformadas, se confeccionan específicamente para hacer un vehículo de emergencia. Con torres de alta elevación para la luminosidad, ¿cierto? Con generadores, con una carpa neumática que permite instalar un primer puesto de mando para responder ante cualquier urgencia que exista, con un sistema también eléctrico, con su propio generador, para que permita darle la autonomía. Y además, con conexión satelital, a través de Stanley, que va a permitir que en el lugar donde se tenga que atender una emergencia, pueda haber conectividad. Hace muy pocos días, muy pocas semanas, tuvimos un lamentable accidente aéreo, y fue precisamente la posibilidad de tener una antena con conexión digital la que permitió estar en tiempo y en forma entregando y relevando los datos para poder tomar las mejores decisiones para aquellos que estaban viendo cómo se abordaba esta emergencia. Por lo tanto, esto se suma a los más de 20 mil millones de pesos que el Consejo Regional de Aysera aprobó también para los bomberos de nuestra región, pasando de ser la región número 16 en implementación para respuesta a ser la primera región a nivel nacional. Como nos decía el otro día el presidente, la idea de cualquier bombero operada en este país. Pero también, en materia de emergencia y seguridad, el aumento de equipos de equipamiento para la policía y investigaciones, que ha sido un tremendo impacto. Hay muchas cosas que realmente no se saben, pero el aporte que hemos hecho en equipamiento para la policía y investigaciones ha sido fundamental, sobre todo en las últimas situaciones que han permitido trabajar en contra del crimen organizado. Bueno, primero que todo es decir que hoy día no podemos celebrar. Estamos conmemorando, dado los hechos ocurridos en el sector, estamos muy sentidos por el sufrimiento de los vecinos. Algo que nosotros pusimos sobre la mesa hace más de dos años, que era una preocupación constante y que hoy por hoy pretendemos seguir luchando para darle una solución a nuestro vecindario con respecto a los eventuales siniestros que ocurran en el sector. Un día se reunían los vecinos que dijeron hagamos de esto una realidad y gracias al cuerpo bombero de Vicente que un día aceptó esta opción y finalmente logramos crear hace dos años esta brigada. Hemos avanzado, tenemos que avanzar mucho más. Lamentablemente, hoy por hoy no nos podemos hacer cargo de la realidad que vive el sector, pero sí estamos trabajando para lograrlo. Nosotros estamos justamente en proceso de capacitación. Ser bombero no es fácil. Necesita muchos cursos de capacitación. Se necesitan muchos meses y finalmente eso es lo que ha demorado desde el punto de vista de capacitación porque hay que definir fechas, posibilidades de asistencia y eso ha llevado un largo camino. Lo otro, estamos definiendo la eventual compra de un segundo terreno para que durante el 2025 podamos generar un cuartel y esperar que en este año, si no a fines de este año, el próximo año ya pueda estar llegando un carro al sector. Y eso ya nos da la obligación de responderle de otra manera a la comunidad. No me queda más que agradecer la disposición, no solamente de los voluntarios que ha sido tremendamente permanente y valiosa, sino de los vecinos que uno a uno se han ido fumando y han ido entregando su esfuerzo, su compromiso para que esto también se logre. Esperamos, no en muy largo tiempo, estar conformado oficialmente como compañía en este sector. Muy buenas tardes, queridos vecinos. Bueno, nos encontramos acá en Valle Pangal, Pangal Bajo, donde venimos a dar de parte del municipio un premio a los organizadores y a los gestores de esta unidad bomberil que vienen a hacer un realce para todos aquellos vecinos del sector y que están junto a las compañías de bomberos siendo capacitados en los siniestros para mitigar y para poder cuidar sus viviendas. Es un hito importante en que el municipio tiene que estar presente y también ayudarlo en este camino y también ir potenciando. Agradecer a los cuerpos presentes, a su comandancia, a todos los vecinos que hacen posible esta iniciativa y como municipalidad y como cuerpo colegiado también estamos apoyando a este tipo de iniciativas que viene a reafirmar lo que están haciendo los vecinos. El puntapié inicial de nuestra campaña Teletón, que es el 8 y 9 de noviembre. Hoy día andamos en la coordinación con el municipio y ellos están dispuestos a prestarnos todo el apoyo para realizar esta campaña de buena manera. Así que estamos muy agradecidos, muy contentos. También trabajamos directamente con la oficina de discapacidad del municipio de Puerto Aysén. Así que esperamos que esta campaña, como el año anterior también, sea todo un éxito. No olvidar también que estamos todavía en busca de voluntarios de campaña. Las postulaciones están abiertas en la página de Teletón hasta el día 25 de octubre y el único requisito es ser mayor de 18 años y obviamente tener las ganas, el tiempo y la disposición para participar en nuestra campaña. Es un agrado siempre poder ser un aporte, ¿cierto?, a la comunidad y también instar a toda la gente que pueda participar, acercarse a las actividades que van a ser publicadas en unos días más. Bueno, el año pasado igual hicimos coordinación con la oficina de discapacidad en cuanto a presentaciones artísticas en la plaza de armas y también tuvimos colaboración junto con bomberos, hicieron lavatón. Así que instamos a todas las personas también que puedan participar y obviamente posterior a su depósito, ¿cierto?, a este aporte que se hace, puedan pasar también a las actividades, a pasar un momento agradable junto a su familia. La municipalidad de Aysén, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina del Adulto Mayor, estamos realizando actividades para las personas mayores en el mes de octubre. Por tanto, hacemos una invitación abierta a todas las personas mayores organizadas y no organizadas de la comuna para que puedan participar de los bingos recreativos sin costo para las personas mayores con acceso totalmente gratuito, donde vamos a iniciar las actividades este viernes 4. Se va a realizar en Villa Mañiguales, en la sede de Las Chacras, desde las 14 a las 17 horas. El día 8 de octubre realizaremos esta actividad en Villa Los Torreones. Después, el día 12 de octubre la vamos a realizar en Islas Las Huichas. Se va a realizar en el Colegio de Islas Las Huichas, en Puerto Aguirre. Y para el día 15 de octubre, desde las 14.30 horas hasta las 17 horas, vamos a fusionar Puerto Chacabuco y Puerto Aysén, donde vamos a realizar esta actividad de los bingos recreativos, complementadas con música ranchera también para las personas mayores. Eso se va a realizar en la sede Ucán Trapananda. Ya el acceso es totalmente gratuito para las personas mayores. También pueden llevar un acompañante y solamente se va a requerir de las ganas de querer participar. y están todos convocadas las personas organizadas y no organizadas de la comuna en las diferentes localidades. Hoy día se llevó a cabo la cuarta sesión de la Secretaría de Residuos y Economía Circular. Tuvimos varios participantes, tanto del ámbito público como del ámbito privado en relación a la gestión de residuos. En una primera instancia se presentó el proyecto de la construcción de un sistema de gestión de residuos, tanto para Tortel como para Cocra. También tuvimos la presentación de un video de la empresa de residuos Bamonde, contando más o menos todo lo que ellos han hecho y llevan haciendo hasta ahora. Y también la presentación de una tesis de economía circular relacionada con los residuos de construcción y demolición. Así es que muy fructífero todo lo que se conversó hoy, toda la información que pudimos tener y también felices de que se haya realizado esta sesión acá en la localidad de Porto Aysén. Generalmente se realiza en Coyhaique, así es que contentos de que nos podamos mover y todos podamos ser parte y estar presentes desde nuestras localidades en este tipo de sesiones que están orientadas a la gestión de residuos. La CEREC es la Secretaría Regional de Residuos y Economía Circular, que ya hace un año está liderando el gobierno regional, que sesiona todos los meses, es una mesa multisectorial, compuesta por agentes públicos y privados, que discuten y abordan distintos temas relacionados con la gestión del residuo acá, en la región de Aysén, en donde los municipios son parte integral e importante de este desarrollo. Hoy por hoy nos encontramos acá en Puerto Aysén, primera vez que sesionamos acá en una comuna distinta a Coyhaique, creemos que es muy positivo descentralizar este tipo de acciones, principalmente porque acá en Aysén vemos que también llevan bastante la delantera en todo lo que es la gestión del residuo y por supuesto que venimos a aprender y a conocer experiencias acá en el terreno. Desde la Biblioteca Puerto Aysén queremos hacer una invitación a la comunidad, a las familias en general, a que nos acompañen el día de hoy, entre las 17 a 18 horas, en el marco del eclipse anular que va a poder ser observado en nuestra región. Partió con una charla de una astrofísica, una joven que congregó a varias personas y que motivó para que el día de hoy pudiéramos continuar también con esta actividad abierta a la comunidad. Nos va a acompañar nuestro vecino, don Patricio Antimán, que es conocedor del tema, ante cualquier posible duda que pudiera nuestra gente y nuestros vecinos tener, queremos hacer el seguimiento en vivo de la transmisión que se va a estar llevando a cabo, idealmente desde Cochrane. La invitación es para martes 2 de octubre, desde las 17 horas, en Biblioteca Publicada Aysén, en la Plaza del Reloj. Nosotros, a que nos acompañen, contamos con lentes para poder observar el sol y seguir el proceso de este eclipse anular que, según nos comentaba la astrofísica, recién en 40 años más pudiera repetirse. Así que es una ocasión interesante para conocer más de nuestra naturaleza, de nuestro mundo, de nuestro universo. La invitación queda hecha. Canal 4 Richard Arcandia Muñoz ofrece puntualidad, eficiencia y garantía en la instalación eléctrica de su vivienda o de su empresa, proyectos eléctricos, mantención en general, amplio surtido de material eléctrico, tanto residencial como industrial, iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores. En Coyaique, bodega y ventas Victoria 850.